Pero como todo en la vida también hay momentos más duros y eso quiere decir que aquí hablaremos de todo. De las cosas buenas, también de las malas, de las cosas que nos hacen feliz y de las que nos hacen no llorar porque tampoco, no sé, un poco con calma. Nadie me baja de la opinión que es la siguiente, es que creo que la vida es un videojuego. Es decir, no como tal, pero como que yo nunca he creído en Dios, por ejemplo, pero sí creo en que hay algo que nos maneja, como que estamos más determinados de lo que pensamos. Vamos a decir que esto a continuación es broma por si luego te hacen trending topic poner este trazo de que es broma y ahora lo puedes contar. Es broma. Tío, no soy la madre de mis seguidores, no somos los profesores de nuestros seguidores, la gente que tiene Instagram, si lo hace legalmente, tiene más de 13 años. Con más de 13 años, aparte de que un poquito de sentido común tienes, es verdad que eres muy vulnerable todavía, incluso con 30 eres vulnerable, pero tiene a sus padres que le van a educar y cuando va al cine y ve cualquier tipo de película, sabe que no es la vida real. Yo quiero saber si es hora fiesta o trabajan, bastante más de lo que parece. Bueno, 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 no hay nada de trabajo detrás. ¿Por qué crees? Yo creo que si la discoteca te ha invitado y tienes que etiquetarles, estás trabajando. Vale, venga, primera. He puesto verde a una compañera influencer. ¿Qué hago? ¿Tic? Una crudo. Vale. Aparte de a mí, a alguien más. Bienvenidos a Entre el cielo y las nubes, que es este espacio. Me cuesta mucho empezar las cosas. Yo siempre os he dicho, soy una persona intensita, cursi. Esto yo creo que resume un poco cómo soy yo, así que bienvenidos. Espero que os sintáis a gusto. Hemos querido generar o crear un espacio así tranquilo, que todos nos sintamos cómodos, que sea un espacio seguro para decir cualquier cosa y conocernos tanto a mí como a cada invitado que vayamos a tener un poquito más, así como la intensidad y el mundo interior de cada uno. Así que yo creo que no me voy a enrollar más. He preparado un texto para entrar un poco en el ritmo y en el mundo y os lo voy a leer. Siempre me ha gustado mucho mirar al cielo. No sé si en búsqueda de formas en las nubes, en búsqueda de alguna respuesta o si simplemente para observar desde la distancia. Aquí no estamos tan lejos del cielo, de hecho estamos un poquito en el cielo. Pero el cielo no siempre es bonito. Hay días de tormenta en los que el cielo se vuelve un poco gris. Y seguramente no valoraríamos tanto el cielo sin nubes si no existieran los días de tormenta. Me hace mucha ilusión poder daros la bienvenida a este trocito de cielo. Estamos rodeados de nubes y todo parece como un entorno muy seguro, muy tranquilo, relajado. Pero como todo en la vida también hay momentos más duros. Y eso quiere decir que aquí hablaremos de todo. De las cosas buenas, pero también de las malas, de las cosas que nos hacen feliz y de las que nos hacen no llorar, porque tampoco, no sé, un poco con calma, pero las que nos duelen un poquito más. Pero no solo yo. Este podcast me hace especial ilusión porque no voy a estar sola. Cada semana nos acompañarán amigos y conocidos para compartir con nosotros un poquito de su vida. Así que ya sabéis que no son entrevistas, son conversaciones, vamos a hablar de todo. Y vamos a intentar evadirnos un poco de las cámaras como si estuviéramos solas. Así que bienvenidos a Entre el cielo y las nubes. Y bienvenida, Paula. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Me hace ilusión. Este proyecto tuyo a mí también. Empezar además contigo, que somos amigas. Bueno, ella es una de las influencers, yo creo, con mejores números de las redes. Estás en todas las redes. Luego hablaremos de eso. Y además tengo la suerte de poder decir que somos amigas, con lo cual empezar así relajadita también es más fácil. Total. Ya sabes que yo me pongo nerviosa. Total. Pero bueno, ¿qué te parece este entorno? Me encanta. Sabéis que me encantan las nubes, me encanta el azul, o sea, me encanta. Es un poco royal. Sí, es muy real, pero es como que estás, no sé, estás muy a gusto. Parece que no haya focos, no haya nada, ¿sabes? Lo que normalmente te incomoda como en un plató o en algo así. Bueno, pues vamos a intentar como desconectar que yo creo que lo vamos a conseguir. Hay un concepto que no sé si tú conocías, se llama hot takes. Entonces, quiero que me digas qué es para ti un hot take ahora que tú pienses, que nadie te baja de eso, que aunque te lluevan críticas, tú siempre vas a pensar eso, o hasta que cambies de opinión. Sí, pues es difícil porque de verdad una de mis características creo es que cambio de opinión bastante a menudo, pero últimamente, desde hace bastante tiempo además, nadie me baja de la opinión, que es la siguiente. Y es que creo que la vida es un videojuego, es decir, no como tal, pero como que yo nunca he creído en Dios, por ejemplo, pero sí creo en que hay algo que nos maneja. Como que estamos más determinados de lo que pensamos y eso me ayuda a estar tranquila viviendo la vida, fluyendo, porque creo que es alguien que está jugando a mi personaje de esta forma. O sea, como que crees en el destino, que hay cosas que tienen que ser porque son así. Que todo pasa por algo. Yo soy un poco de esa opinión también. Entonces, tú crees que todo lo que te pasa, en realidad, o lo que nos pasa, o las cosas que nos van pasando, eso a mí me lo has dicho mucho, en plan, tía, es que es un videojuego. Pero yo, es que parece como que la vida es surrealista, también decimos mucho, ¿no? Como que hay alguien que te pone a ciertas personas o ciertas situaciones para que tú vivas eso. Sí, porque en mi caso, por lo menos, de la casualidad de que si sé que tengo una carencia en el comportamiento o en lo que sea, en mi manera de hacer las cosas, sé que hay algo que se me da mal. Tengo que aprender. Y siempre se me cruza gente que pone eso más en evidencia. Entonces, digo, qué casualidad que en la vida me estoy cruzando todo el rato con personas que me dificultan la vida porque justo tengo que aprender eso de ellas. No me está poniendo a personas que me lo hacen fácil porque no hace falta que ponga en aprendizaje eso que me está pasando. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que a medida que nos hacemos mayores también la vida se hace más complicada. O tal vez nos la complicamos nosotros. Tal vez todo es más sencillo de lo que... Sí, por eso. También digo que no es la forma más sana de tomarse la vida porque al final parece que te estás quitando responsabilidades porque es como, ah, he hecho esto. Bueno, pero seguro que es porque mi personaje tenía que hacerlo. Personaje. O sea, ya para ti es como alguien. Sí, claro. O sea, lo preocupante es que a lo mejor estoy normalizándolo demasiado. Pero de forma así como de humor, me gusta tomarme la vida así. Luego es verdad que, obviamente, pues yo voy a psicólogo y demás. Intento tomar responsabilidad de mis actos y de los problemas que tengo y de los cambios que tengo que hacer. Pero hasta eso, el querer cambiar también forma parte de mi personaje. Yo antes no creía en las segundas oportunidades. Para mí era como si, pues, con amigas, ¿no? O si te distancias con amigas y te enfadas, ya está. Es alguien que ha pasado por tu vida y ya está. No vuelves a saber nunca más de esa persona, como que la eliminas de tu mapa. Pero yo creo que a medida que me he hecho mayor, creo en las segundas oportunidades. En todo. Trabajo, relaciones, amistades. Y una prueba también es que estemos aquí sentadas, ¿no? Dos veces. ¿Es verdad? Sí. Entonces, para mí eso sería mi hot take. Que si ahora, antes pensaba que no creía en las segundas oportunidades y ahora sí que creas en las segundas oportunidades. Yo con eso estoy un poco de acuerdo contigo, pero es verdad que en mi proceso, respecto a ese tema, ha sido un poco al revés. Yo antes creía mucho en las segundas oportunidades y ahora, a lo mejor también como por decepciones o cosas, quizás también más en temas de amor, no tanto en amistad y tal, ¿sabes? Pero el tipo relaciones, a lo mejor yo soy como mucho más drástica en eso, no creo tanto. Porque si tú ya eras así de una manera, me lo has hecho pasar mal por algo, me lo volverás a hacer. Porque al menos es lo que a mí se me ha demostrado, ¿sabes? En mis experiencias. Paula y yo nos conocemos desde 2016, 17 más o menos. Yo creo que era como tu momento más top en redes sociales. Un poco antes, sí. Tú empezaste en redes sociales y lo petaste en muy poco tiempo. Yo considero que fuiste la número uno en cuanto a todo, en cuanto a contenido, números. Nos estabas en un momento súper, súper dulce y además fue como muy rápido todo. Nos conocimos en ese momento que además ella estaba como petándolo mucho. Y la discusión como más sonada fue porque... No te había de Snapchat o algo así. Sí, en ese momento no había ni Instagram Stories, o sea, es como... Era prehistoria. Sí. Y tú hacías siempre los vídeos típicos de como tu hermana gemela, ¿no? Que salían bailando las dos y demás. Y entonces yo en un vídeo del tag del reggaetón o algo así creo que era, me dupliqué y también me puse bailando. Entonces había comentarios que me empezaron a decir, te has copiado de Paula Gono, tal, no sé qué. Y yo en ese momento lo primero que hice es, Paula, me están diciendo esto, oye, no sé si te molesta o no, pero solo para que lo sepas, tal, que no quiero que tal. Bueno, sí, sí, tranquila, no pasa nada, tal, todo bien. Y no sé si fue por la noche que de repente la gente me empieza a decir, ¿has visto los Snapchat de Paula? Y yo, ¿qué? Yo me acuerdo, no sé si eran las 12 de la noche, la 1 o las 2 de la madrugada. Es que yo recuerdo perfectamente el hostal en el que estaba en Australia con un jet lag de la hostia. Entonces estaba editando y en aquella época hacía vídeo semanal o dos a la semana, no sé, estaba muy loca. Y entonces tú me escribiste y dijo, y yo no lo había ni visto el vídeo, entonces mientras yo editaba con mis cascos y tal, Alex vio el vídeo. Entonces lo miramos tal y dije, ah, sin más. Entonces luego cuando acabé de editar mi vídeo, estábamos hablando él y yo y fue como, a ver, pero si dice que es, decías que era como, no como un homenaje, porque es una palabra muy grande, como... No sé si a lo mejor es que hace tantos años de inspiración o algo así, sí. Y entonces de repente Alex dijo como que habías borrado algún comentario. Hay que dejar claro que éramos niñatas, o sea, éramos unas niñatas, supongo que es comportamiento normal en ese momento, no sé. ¿Borré algún comentario? ¿De YouTube o de...? Sí, porque Alex, que era el que lo estaba mirando y tal, me dijo como que habías borrado algún comentario. Y yo dije, pues si borra comentarios entonces no me hace gracia, porque me dice que le están diciendo esto y que si me sabe mal, si está borrando los comentarios. Y entonces ella está en Instagram, en vez de decirme, tía, pues al final sí que me ha afectado un poco, sí que me molesta, pues decidí hacerlo por Snapchat. Sí, pero yo tampoco, o sea, fue como mi manera de desahogarme, pero tampoco sabía que la gente lo relacionaría tanto, porque para mí Snapchat no tenía nada que ver, las comunidades, o sea, como que yo no tenía casi seguidores en Snapchat, bueno, nadie teníamos seguidores en Snapchat, era como... Sí, no sé, era como todo muy raro. Sí, y se hizo una bola. Veo eso y yo, evidentemente, pues contesto y ya creo que te escribí rollo por qué has hecho esto, por qué lo has dicho público, en plan, tendríamos que haberlo hablado. Sí, yo como siempre fui y dije, uy, Proud, me voy. Y de repente ya desapareció nuestra relación y ya, pues no, durante mucho tiempo, de hecho, año y largo, año o dos años, yo creo. Sí, sí. Y no fue hasta que lanzaste el libro, me acuerdo, que escribiste el libro y yo me lo compré. O sea, yo tenía como una sensación rara con Paula, porque nunca te he odiado, obviamente, yo creo que odiar es una palabra como muy grande. Pero como que había esa tensión y a mí me generaba cierta incomodidad, pero a la vez me gustaba tu contenido, si no, antes no habríamos sido amigas, entonces yo estaba pendiente de lo que tú publicabas. Y entonces cuando lanzaste el libro dije, jolines, yo estoy a punto de lanzar el mío, también voy a ver qué tal. Y me lo compré, leí un capítulo que me acuerdo que era el de No, que hablabas un poco más de tu infancia, de todo lo que habías pasado, de tal, y yo me sentí súper identificada, entonces te escribí. Y allí nos lo encontramos. Y de una manera además súper natural en plan... Y también me acuerdo de ese momento que yo estaba en la mesa del comedor de casa de mis padres, y vivía con mis padres todavía, y no sé, estaba editando creo también, supongo que me pasaba el día editando. Estaba editando en el ordenador ahí, y me mandaste un WhatsApp con la foto de mi libro, creo, y me mandaste un mensaje súper bonito, que yo flipé. Llevamos literalmente dos años, creo, sin hablar. Y me pusiste como... Ya sé que hace tiempo que no hablamos, no sé qué, pero me he dado cuenta de que aún así como que te sigo siguiendo los pasos, en plan que sigo viendo tu contenido. Y eso me ha hecho pensar que a lo mejor algo así como que te echo de menos, o como que no estoy tan enfadada o algo así. Pero ya que estás hablando un poco del tema trabajo, yo creo que tú has vivido el trabajo de una manera, no sé si obsesiva es la palabra, pero como que al principio, sobre todo, todo tu mundo era trabajo, 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 trabajo. Creo que has vivido también una evolución en redes sociales, al principio tú contabas todo, todo el día, y ahora tal vez tienes una relación más distante con las redes sociales. Si ahora a ti te dicen, vale, no vas a ser influencer, ¿qué estaría haciendo ahora Paula si no se dedicara a las redes sociales? ¿Estaría haciendo lo mismo porque su hobby le gusta o harías otra cosa? Pues no lo sé, porque claro, mi personalidad a lo mejor y mis gustos también hubiesen cambiado si yo no me hubiese dedicado a las redes. Y si ahora te dijeran, vale, puedes elegir, o sea, dejar las redes sociales, ¿las dejarías para hacer otras cosas? ¿Te gustaría ser anónima? Anónima sí, o sea, yo siempre digo, admiro mucho a la gente que vive muy bien de redes sin ser muy famosa. O sea, el equilibrio entre no tener tantos números como para no ser tan conocida, pero sí tenerlos como para ganarte un buen sueldo trabajando con marcas. Eso digo, joder, es que eso es perfecto. Y también no depender de las redes, porque al final nuestro trabajo son las redes sociales. Entonces, no somos actrices que luego estamos en redes sociales o no somos cantantes que estamos en redes sociales. No, la profesión es redes sociales. Con lo cual eso yo creo que hay un punto que en la vida personal influye mucho en las redes sociales. Mucho. Entonces, ¿qué es lo que le hace como feliz a Paula dentro de las redes sociales? ¿O qué es lo que la gente también percibe como que te hace más feliz? Y imagino que tu vida personal sin estar en redes sociales es otra, ¿sabes? Imagino, no, lo sé. A mí lo que me hace feliz de las redes, lo que me llena es sentir que aporto algo de valor a la gente que me sigue. Y cuando digo algo de valor no es de repente que yo sea activista de algo o que esté todo el día hablando, no sé, de salud mental. Igual hablo de eso una vez al año. Simplemente que con mi contenido se entretengan, se distraigan de su día a día. Quizás se sientan identificados conmigo en algún punto. Quizás alguna de las cosas que comparto les ayuden a cuestionarse cosas y replantearse algo de su vida para cambiar a mejor. Y básicamente tampoco hace falta ser tan místico y profundo. Entretener y que estén un buen rato entretenidos con lo que yo hago. Porque a mí me pasa, yo consumo contenido y estoy sonriendo viéndolo y a lo mejor es algo que no me está aportando nada intelectualmente. Pero simplemente estoy evadida durante un rato viendo a alguien que a lo mejor se convierte un poco en mi espacio seguro. Cualquier canal de YouTube, me da igual el contenido que sea, pero que me transmita eso. A mí lo que me pasa un poco con esto que tú dices de como no enseñar ni estamos por encima de ello. No somos divulgadoras ni sabemos más que nadie. De hecho yo creo que sabemos poco. Como que tocamos muchos temas de muchas cosas sin ser expertos en nada. Entonces a veces yo creo que se puede confundir que perdemos como expertos en todo y como que vamos dando lecciones. Pero a mí justamente eso es lo que me da un poco más miedo de las redes sociales. Esa responsabilidad que tenemos, responsabilidad entre comillas, ya me entiendes. Pero hay tantas niñas sobre todo que nos siguen, que están en ese momento de crecer personalmente, de absorber todo lo que viven y a lo mejor que nos tienen como referentes sin nosotras querer ser referentes en nada. Que muchas veces eso es una responsabilidad de, jolines, no puedo decir esto porque claro, se van a pensar. Total. Tú te callas cosas por miedo a... Muchas. Sí, ¿no? Muchísimas. O sea, muchísimas. Aparte es como que siento que... Es un tema que me enfada bastante. Te puedes enfadar aquí, de repente hay una tormenta y ya está. No me enfada a nivel... No me genera rabia ni ningún sentimiento súper negativo, pero me enfada como de impotencia de... Tío, no soy la madre de mis seguidores, no somos los profesores de nuestros seguidores. La gente que tiene Instagram, si lo hace legalmente, tiene más de 13 años. Con más de 13 años, aparte de que un poquito de sentido común tienes, es verdad que eres muy vulnerable todavía. Incluso con 30 eres vulnerable, pero tiene a sus padres que le van a educar y cuando va al cine y ve cualquier tipo de película, sabe que no es la vida real. Yo creo que el problema de las redes sociales es que sí hay como una parte que es muy de vida real, porque al final somos personas que compartimos lo que hacemos, no somos actores, no estamos recreando escenas en casa ni nada, pero tienen que entender que son vidas totalmente separadas, que no se tienen que comparar y, por ejemplo, te pongo el ejemplo más cercano que tengo, que no es ni mucho menos el más así como significativo, pero yo ahora estoy haciendo un reto mío de caminar 10.000 pasos al día, porque me lo ha dicho el fisio, porque me peor de la rodilla, porque tengo una vida muy sedentaria, porque trabajo en mi casa, en el ordenador, y si no me pongo a moverme, no me muevo en mi día a día. Voy todo el día en coche, de una puerta a otra puerta y así. Entonces, mi fisio, después de la operación, me recomiendo esto. Yo lo estoy compartiendo en redes, muy de vez en cuando, no lo pongo cada día, pero sí que es verdad que me motiva a compartirlo, porque es como si fuera mi agenda, mi checklist, lo pongo en stories, tampoco le doy tanta importancia, pero lo digo. Recibes los mensajes de tus seguidores, con lo cual te motivan a hacerlo. Incluso hay seguidores que me dicen, oye, hoy los pasos como los llevas tal, no sé qué, tonterías. Y es como una forma de compartirlo, porque al final te pasará lo mismo con tu gente, pero son como amigos un poco, al fin y al cabo. Bueno, pues ayer recibí un mensaje de una chica que me dijo que era una inmadura porque estaba transmitiendo un mensaje súper peligroso para las adolescentes, porque caminar 10.000 pasos al día tal, tal, y lo más fuerte es que yo entiendo su punto, entiendo a dónde va. O sea, entiendo que ella lo está pillando por la parte de todos los problemas que me parecen muy graves de TCA y muy delicados, y que intento siempre tener cuidado con eso porque yo misma he sufrido uno, pero por otro lado digo, oye, me lo ha recomendado mi fisio, no es algo que yo tenga que recordar todo el rato, aunque sea algo que yo no lo haga por recomendación de un médico, lo hago yo, puedo estar loca. En vez de 10.000 podrían ser 30.000. Y que al final tu mensaje, quiero decir, y más si tú has sufrido un TCA, tú sabes qué mensaje vas a dar y qué mensaje no puedes dar. Sí, y que me puedo equivocar, y me equivoco mil veces. Y lo que yo creo que a lo mejor está bien comunicar, igual está fatal, porque lo he pillado desde un punto que no tenía que pillarlo. Me puedo equivocar, pero precisamente por eso creo que no somos robots, ni tenemos un libro de instrucciones de qué mensajes decir si tu comunidad tiene de 18 a 25. Qué mensajes no decir si tu comunidad son más hombres que mujeres. O sea, no se sabe. El manual del influencer. Claro, y luego lo que a mí me pasó, que justamente has hablado de eso antes, que yo antes compartía mucho y de repente compartí muy poco, precisamente por eso, por protegerme, porque veía que a lo mejor no debía compartir tanto y tenía como que guardar muchas cosas para mí, pues fue como el efecto rebote y guardé muchas, como hasta casi mi personalidad. Y era todo demasiado intentando hacerlo más family friendly, blanco, neutro, y eso me apagó. Y yo lo noto y me echaba de menos, y echaba de menos mi esencia, y encima leía comentarios de la gente que me lo decía. Y encima es siempre un poco el equilibrio este de la gente que te está diciendo, oye, cuidado con lo que haces, porque todo mirado con puntilla podría tener una crítica, y versus la gente que de repente te está pidiendo que quieren más de ti, quieren más tu personalidad, que la echan de menos, que antes te mojabas más y ahora no tanto. Y es como, vale, yo también quiero mojarme más, pero luego tengo como a la policía viendo a ver lo que está bien y mal. A mí eso me ha pasado ahora en el momento en el que estoy. Claro, todo ha sido como muy, o sea, ha cogido una dimensión que ni yo misma pensaba que iba a tener, que supongo que te pasó también en tu momento cuando tuviste la ruptura con tu expareja. Entonces, hay ciertas cosas que yo pienso, que me encantaría contar tantísimas cosas para ser natural, como lo hemos sido siempre, porque al final hemos utilizado las redes sociales para hablar las cosas de una manera natural, pues nuestros problemas, pero tampoco nunca he contado cuando he estado llorando, o sea, muy pocas veces me he puesto yo llorando en stories, una creo recordar. Entonces, nunca he contado mis mierdas más mierdas como para tener que contar ahora o dar explicaciones, y además eso sumado evidentemente a que no es solo Instagram o las redes sociales, sino que es la prensa, los medios, como que se recogen más sitios, y sobre todo intento como protegerme más y guardarme más cosas para mí, porque lo que yo vaya a decir no me afecta solo a mí, pues ahora tengo una hija, o le puede afectar a Risto, o le puede afectar a gente que yo quiero y que no quiero nada malo para ellos. Entonces, es como intentar proteger todo mi entorno, pero a la vez, yo estoy sin voz, y la psicóloga me lo ha dicho, digo, es por todo lo que te callas, por la ansiedad que tienes, estás acumulando muchísimas cosas, pero al final, ¿qué tenemos que hacer? Nada, aprender de todo lo que nos pasa, y ya está, e intentar hacer lo mejor posible. Yo creo que a mí muchas veces no me vale la frase de la intención es lo que cuenta, no me vale de nada, porque es como cuando de repente alguien me dice, no lo he hecho con mala intención, ya, solo faltaría que lo hubieras hecho con mala intención, entonces lo de la intención, ahí yo estoy como muy de acuerdo, pero yo estoy muy tranquila, me voy a dormir muy tranquila cada noche, y para mí eso es lo más importante, es casi un sinónimo de felicidad, y es precisamente por eso, porque intento que mi trabajo, mi personalidad, estén alineados, sin querer hacer daño a nadie, y todo lo contrario, intentando aportar algo positivo, si no lo consigo, siempre, pues es natural, y es que es lo que tiene que pasar. Pero también en ti como un trabajo que llevas ya dentro de relativizar todo un poquito, ¿no? Claro, porque el que me controla quiere que yo relativice, no soy yo, no es mérito mío. Y yo quiero preguntarte, porque creo que en eso podemos encontrar como muchos puntos en común, y al final es cuando, todas las situaciones que vivimos en redes sociales, al final nos hacen cambiar un poco la manera de actuar. ¿Tú crees que ahora, si tuvieras otra pareja, cambiarías la manera de mostrarlo? ¿Lo mostrarías en redes, eso o no? Yo después de mi pareja pública, tuve un tiempo sola, tuve otra pareja, no la mostré nunca, y se me hizo muy difícil. ¿Se te hizo difícil no mostrarla? Sí. ¿Ya, porque a ti te salía mostrarla? Sí, porque quizás por eso, porque estaba tan acostumbrada a haber nacido en redes ya con eso, que de repente una pareja nueva, que no sé dedicarse al mundo este, era algo que me gustaba. Que esto es otro melón, ¿eh? Yo de pequeña, de pequeña, como si fuera muy mayor, pero yo pensaba mucho, tío, los famosos siempre están con famosos. Yo siempre digo de más pequeña. Ya, de más pequeña. De más pequeña. Como sigo siendo pequeña. Sí, siempre. Yo siempre pensaba, los famosos siempre están con famosos, los actores con actrices. Es que es normal. Es como, ¿por qué? No lo entendía, pero ahora cada vez lo entiendo más, porque ya entienden tu mundo. Ya hay un trabajo que no tienes que hacer de explicarle el tema de eventos o el tema de estar en Instagram. Son cosas que también las tienen interiorizadas. Es que ahora mismo no se me ocurren temas, porque igual los tenemos tan interiorizados que no se nos ocurren. Pero yo, por ejemplo, cuando empecé con esta persona que estaba totalmente fuera del mundo de las redes, por un lado para mí era algo positivo, porque es como, oye, no hablar de trabajo, no hablar de nada. Aparte, me gusta, porque así es como que tienes la seguridad de que no está contigo porque le gusta el mundo este, porque a veces puede pasar. Y era un punto positivo. Pero el positivo era eso, que a mí me sale, me nace. Pero no por hacerme la típica foto bonita en pareja, sino porque estoy haciendo una excursión a no sé dónde, caminando, y me gusta, quiero compartirla, y es todo el rato el evitar que aparezca el solo yo sola, responder preguntas de, ¿te has ido sola a México? Pues no, no estoy sola en México, pero no puedo sacar a mi compañía, ¿sabes? Y encima a lo mejor se recibe como que estás intentando generar hype. Claro, ¿no? Y comentarías así un montón de, pero deja ya la tontería, enséñalo ya. Tío, ¿le has preguntado si quiere salir? O sea, no lo puedo sacar. No por tocar el tema económico, pero creo que es interesante que hay cierto nivel de vida que nosotros tenemos, pues ya sea porque de repente podemos ir a viajes que en la vida a lo mejor imaginábamos que íbamos a hacer con 26 años. Hoteles de la hostia. O sea, estamos viviendo cosas que no son normales y muchas veces las normalizamos, porque son como parte de nuestro día a día. Pero, ¿crees que eso como que influye? Yo que sé, si estás conociendo a alguien que no se dedica a esto, que no tiene el mismo poder adquisitivo que tú, ¿crees que eso influye de cara a tener amistades, parejas o relacionarte o incluso con la familia? Porque a mí me ha pasado que de repente yo hacía regalos carísimos a mi madre. Y le sabía mal. Y le sabía mal a mi madre. Entonces, ¿crees que eso te afecta también? Creo que afecta más en pareja, porque al final en pareja es cuando creas un proyecto, se supone, en común a largo plazo, donde entran otro tipo de factores. En amistad no creo que tanto. Yo al final mis amistades de fuera de redes, pues hay quien cobra más y hay quien cobra menos al mes, depende del trabajo que tengan. Pero, pues muchas a veces no se pueden permitir el plan que yo haría con gente que cobra como yo de redes o lo que sea. Pero me da igual, porque en amistad al final no me importa irme al restaurante más top de no sé dónde, como tomarme una lata de cerveza en el patio de mi casa y una pizza congelada me la suda. Y lo prefiero a veces incluso, ¿sabes? Es más mi lugar. Pero en pareja, donde creo que hay un proyecto más de largo plazo, donde a lo mejor te vas a vivir juntos y piensas en comprarte algo, a mí no me importa siempre pagar más. Y cuando he tenido pareja, después de dejarlo con mi relación la antigua, antigua, larga, de repente tienes una pareja que a lo mejor gana un poco menos que tú, o bastante menos que tú, no importa. Si me apetece volar lejos y el vuelo es muy caro, pues no me importa invitarle, porque es que yo quiero ir ahí, no es tu culpa que yo quiera ir ahí. Total. Al final es una cosa que quieres disfrutar y ya está. Total. Ahora vamos a ir a una sección, ¿vale? Vamos a bajar un poco del cielo y vamos a ir a la tierra. La sección se llama Los pies en la tierra. Entonces vamos a escuchar preguntas que nos quieren hacer a nosotras. Nos vamos a ver y luego ya contestamos. Bueno, pues quería preguntarte un poco saber qué es lo que haces con tu tiempo, tu tiempo más bien libre y un poquito también profesional. Y ya una pregunta un poquito más personal, pues saber cómo lo estás llevando, cómo estás, cómo te encuentras. Y nada, que nos contaras un poco. ¿Cómo estoy? Bueno, lo hemos estado hablando mucho en realidad, que al final aquí también me siento cómoda para poder hablar de estas cosas. Tampoco quiero entrar en detalle, porque es lo que hemos dicho, que no considero que tenga que entrar en detalles de nada. No, pero bien, en general bien, tengo mis días buenos, mis días malos. Si pienso en ello, estoy mal. Si no pienso y trabajo y tengo la mente ocupada, pues lo voy llevando bien. Lo que más me preocupa de todo es Roma. Como que es ya lo suficientemente mayor y además muy observadora. Para darse cuenta de ciertas cosas. Sí, y me va preguntando. Ayer en el coche me decía, ¿cuándo vas a dormir con papi conmigo? Y yo, era como, me dicen que te queremos mucho. Y yo también os quiero mucho. Pero ahora pues mami tiene una casa nueva, papi tiene otra. Yo creo que esto, no estoy muy de acuerdo con lo de, mal de muchos, con suelo de tontos, pero sí que es verdad que cada vez más los niños crecen en familias con padres separados, divorciados. Antes a lo mejor era un poco más raro, pero Roma seguro que va a tener amigos en el cole, con quien hablen y lo tengan en común eso. Sí, en su clase creo que son nueve, porque es como infantil y son muy poquitos. Y justo había otra niña, que también sus padres se estaban separando. Y digo, es que claro, en nuestro momento, cuando había una familia que se separaba, era como, había uno, dos, como mucho en la clase y éramos treinta casi. Y ahora yo creo que es casi al revés. No sé, creo que las familias están cambiando mucho. Hay tantos tipos de familias. Por eso digo que normalmente no sirve, pero en este caso ayuda, porque si tú en tu grupo de amigos tienes otras personas con las que, si un día te apetece hablar sobre esto, habrá alguien que le pase. Claro, tanto para mí como para Roma. Es el futuro, Laura. No pasa nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál va a ser el tema del podcast? Bueno, no sé, que como con Risto sí que hablaba, y más de la familia, ahora cuál va a ser el tema central y sobre qué preguntas van a surgir y no sé, y más o menos, para que no sé qué pasa ahí. ¿De qué va el podcast? Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir viendo cada semana, ¿no? Va de eso, de que va de cosas diferentes. Claro, no hay nada cerrado. Evidentemente hay un guión, pero al final pues cada semana tenemos un invitado, con lo cual nos entramos un poco en el mundo de cada invitado. Pues hoy hemos entrado un poco en tu mundo, en tu cielo, en tus videojuegos y en tus cosas, e iremos viendo en cada capítulo. Total. Pero me gusta como también ver otros puntos de vista, llegar a cosas en común, estar en desacuerdo en cosas, pero no yo sola, porque al final si no es un monólogo, a mí me gusta un poco de caña. Total. Yo quiero saber si es solo fiesta o trabajan, bastante más de lo que parece. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que si la discoteca te ha invitado y tienes que etiquetarles, estás trabajando. No es broma, ¿puedo decir algo al respecto? Sí. Yo, antes de empezar en redes, he trabajado de, bueno, muchas cosas, y no es como por llevarme aquí ahora medallitas, ni mucho menos, porque creo que es lo más normal. Pero cuando lo comparo, cuando he estado en, bares sirviendo o de canguro de niños o en una oficina de administrativa, que es como así resumiendo los trabajos que he tenido antes de dedicarme a redes sociales, a lo mejor tenía mucho menos que hacer a nivel práctico, o sea, de cosas que hacer, de objetivos, tenía mucho menos y era una jornada laboral que empezaba y terminaba, me iba a mi casa y me olvidaba después de las ocho horas y lo pasaba peor y estaba más estresada y amargada que ahora que a lo mejor muchas más horas de mi día se dedican al trabajo y que incluso a veces la línea es un poco difusa porque no tienes ese horario y me lo paso mejor. Entonces, yo creo que es el motivo por el cual la gente o algunas personas piensan que no hay trabajo porque lo disfrutamos. Pero al final todo se resume en que tenemos un alcance que llegamos a muchísima gente y las marcas confían en nosotros para vender productos, o sea, al final estamos haciendo publicidad. Sí, o sea, nadie dice que la agencia de publicidad X no trabaje o que sus empleados no trabajen y al final... O que la gente que sale en la tele haciendo un anuncio no trabaje porque al final es otra manera de hacer anuncios y publicidad. Hola, Paula y Laura. De toda la ropa que le hacen vestirse, ¿hay alguna que les disgusta? A ver, yo creo que eso normalmente si lo has gestionado bien no suele pasar porque tú haces lo mismo porque sé cómo trabajas y si son cosas de cosmético o algo así que no hayas probado, si lo has probado ya, fenomenal, porque es verdad que luego hay marcas que quieren colaborar contigo que tú ya has usado, te gustan y eso es como el match perfecto. Pero cuando es una marca nueva siempre pedimos probarla antes, primero. No voy nunca a recomendar algo que no me haya puesto en mi piel y haya sentido durante un tiempo prolongado como lo noto. Pero luego es verdad que en temas de ropa a veces te dicen la campaña es así, te pagamos tanto y tanto dinero para que compres en la web y cuando vas a comprar en la web a lo mejor no hay cosas disponibles o pides tal cosa y te llegan otras. Entonces, yo suelo decirlo porque si no te gusta es imposible decir sin mentir que te está gustando. tú has llegado a cancelar cosas imagino porque no cuadraba contigo es que si no luego eso es vale, si te pagan fenomenal pero luego eso la gente lo ve y lo va a recibir como que no estás siendo sincera. Sí, sí, totalmente pierdes credibilidad y aparte que no trabajas a gusto. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y te gustan nuestros outfits? Divinas. ¿Estamos o no estamos? Están divinas. Estáis divinas. Cada una con su estilo y ya está. Me encanta. Aparte es como la actitud ya más que nada. Cuando ya te lo crees ya lo transmites. Si ya lo estás preguntando así y estás posando así lo tienes todo. Hecho. Y ahora para acabar ¿Ya acabamos? ¿No quieres acabar? Si quieres nos quedamos aquí eternamente en el cielo. Sí. Vale. He preparado un juego que es como un bingo del influencer. Vale, yo te voy a dar una carpetita y tenemos como creo que son seis preguntas y tenemos que ir tachando y vamos comentando si hemos vivido esa situación o no. Vale, venga, primera. He puesto verde a una compañera influencer. Sí. ¿Qué hago? ¿Tik? Una crudo. Vale. Aparte de a mí, ¿alguien más? A ti nunca te he puesto verde. A ver, a mí lo hiciste públicamente. No es verdad. Un poquitito. Dije una realidad. Tu realidad. Tú te metiste ahí. No vamos a decir a quién, Se dice el pecado pero no el pecador. Sí. Vale. No somos ese tipo de podcast. Muy bien. He ido a echar un cuadro a un evento. Yo siempre. No, últimamente estás muy mona. Yo mona estoy siempre porque yo me siento mona. He fingido que hablaba por teléfono para no tener que contestar a la prensa o algún influencer o amigo conocido típico que no quieres saludar, ¿sabes? A la prensa no, pero he fingido que hablo por teléfono muchas veces. Sí, sí, estoy ahí. Voy, voy, voy. Sí, sí, sí. Yo también. La vamos a cumplir toda, ¿no? Parece. Yo línea en el momento. Línea. Me han propuesto grabar un tema musical. Sí. De hecho, tú lo tienes. Sí, es verdad. Ah, ¿por qué se me olvida siempre? Es verdad. Pero lo petó mucho, esa canción. Me encantó. Es muy guay. Es que encima estaba como de moda ese momento de hacer canciones y demás. Claro, es que la gente a mí ahora me pregunta, sacaste una canción, saca otra, pero es que no es que sacara una canción, es que llegué a un millón de suscriptores en YouTube y era como a lo que yo me había comprometido. Cuando llegamos a un millón, hago una canción, punto. Y lo hiciste y ya está. Y lo hice y ya está. Yo no, es que yo no tengo canción. Bueno, haremos una. Empecé a hacer como el roast yourself, este que estaba como y lo tenía ahí la letra preparada y tal. Era muy gracioso, luego te lo enseño. Tendríamos que volver a poner de moda el roast yourself. Era maravilloso, pero no me encantaría, porque a mí me encanta cantar, lo único que ahora con esta voz, pero si hay algún, no sé, alguna discográfica me quiere fichar. Tenemos ya para el videoclip. Este entorno es súper guay. He salido borracha en alguna foto. Yo es que no bebo, no sé qué es eso. Yo sí bebo. Pero como así, vamos a decir que sí, aunque no beba, ¿vale? Claro, tú di que sí, aunque no bebas. Y he llegado más de dos horas tarde a un compromiso de trabajo. ¿Más de dos horas? Hay gente que sí, ¿eh? Yo nunca, jamás. O sea, yo puntual no soy. Hoy he sido muy puntual. Sí. Puntual es verdad que no soy, no me voy a tirar ese. No, pero últimamente sí, mucho más. Sí, sí, mucho más, pero jamás. Dos horas no. Dos horas me parece muy fuerte. Y ha sido alguna vez, yo, esta tampoco, yo he hecho cuatro de seis, ¿eh? Ay, la iba a tachar, no, no. Cuatro de seis. Tan mal tú cinco, ¿no? Sí. Yo a mí lo que me pasó una vez, ha sido alguna vez sin dormir algún rodaje o campaña o fotos en plan heavy. Yo he ido dos veces sin dormir. Pero una vez fue muy fuerte. No sé si puedo contarla o no. Tú cuéntala. Te la cuento. Mira, estábamos de fiesta con Ari y con Enar. No, mentira, era como de las primeras veces que me invitaban a un restaurante. Vamos a decir que esto a continuación es broma por si luego te hacen trending topic poner este trato de que es broma y ahora lo puedes contar. Es broma. Estaba, era la primera vez o de las primeras veces que nos invitaban a comer a un restaurante a cambio de, pues, publicar algunas cosas y tal. Sí. Entonces yo dije, venga, me voy a llevar a Enar y Ari, que son mis mejores amigas. Y vamos, tal, y nos tomamos una copita, tal, y luego ya yo al día siguiente tenía unas fotos muy importantes. Eran como la campaña más importante que había hecho hasta el momento. ¿Cuándo acabasteis en un barco? Sí. Guau. 2015. Total, que acabamos y dijimos, oye, vamos a comprar una botellita, nos vamos a la playa, nos hacemos ahí unas copitas y luego salimos un rato, pero pronto, que mañana trabajamos, tal. Vale, fenomenal. Bueno, pues no sé cómo fue, yo acabé comprando un cargador por si las moscas se me acababa la batería, la botellita, nos fuimos a la playa, entramos a una discoteca, acabamos en el barco, viendo el amanecer, en un barco de gente que no conocíamos. Me acuerdo de Enar durmiendo o Ari durmiendo, o sea, todo como, todo mal, o sea, todas las cosas que no tienes que hacer nunca, las estábamos haciendo nosotras, era como, entonces de repente nos despertamos, en medio del mar, no veíamos tierra. Hay una peli que empieza así, y es de asesinatos. Y estuvo amaneciendo y yo pensando, que tengo un rodaje, por favor, a tierra ya, entonces volvimos, nos llevan a puerto, en Ar con el zapato roto, o Ari con el zapato roto, y yo diciendo, chicos, ya por la hora que es, no sé qué hora estaría, creo que, es que no me acuerdo, hace mucho tiempo, pero por la hora que es, prefiero cogerme un hotel, me ducho, duermo aunque sea 30 minutos, y me voy al rodaje. Me quedé dormida, yo me acuerdo poner todas las luces encendidas, de la habitación, la tele a tope, y estar así en la cama, rollo, no te duermas, no tienes batería, porque perdí el cargador, me lo dejé en el barco, entonces era como, no te duermas, yo llamando a ver si tenían cargador, y no me daban cargador en el hotel, me dormí, me pegué una ducha, bueno, fue un desastre, llegué un poquito tarde, yo creo que la gente se lo lió un poco, ¿no? ¿Cómo salieron las fotos? Increíblemente bien. Pues hay que repetirlo, hay que ir de un palme a las fotos. Cuando ya estéis escuchando esto, voy a poner las fotos que salieron de eso, porque, o sea, me parezco una diva, increíble, es verdad que te maquillan y de todo, pero bueno, también os digo, no repetiría la experiencia. No, pero yo creo que este tipo de errores, bueno, son anécdotas para contar a mi hija cuando sea mayor. Mientras no pase nada, yo firmo. Pues Paula, me ha hecho mucha ilusión que hayas venido y a mí haber venido. ¿Has estado a gusto? Mucho. Cuando quieras repetimos. Vale. Y nos quedamos aquí eternamente en el cielo. Vale. Pues muchas gracias a todos, chicos. Chao, chao, chao. Nos vemos pronto. Entre el cielo y las nubes es un podcast de Podimo producido por Fibeta Lambda Podcast. Idea original Antonio Castelo y Carles Cuevas. Producción ejecutiva Alberto Chao, Jaime Barreiro y Antonio Castelo. Directora de producción Lola Aguayo. Dirigido por Carles Cuevas. Presentado por Laura Escanes. Grabado y editado por Código 7 y Metropol Estudios. Gracias por ver el video.